¡Suscríbete al canal! Hoy día, el 30 de abril, se realizó un festival en el marco de los 16 años del club. Invitamos a nuestro equipo, a nuestro club par de los sauces, que son los pumas, y vinieron a participar con una delegación de niños desde los 7 a los 13 en formativa y también plantel adulto damas y plantel adulto varones. Más de 350 personas en la actividad, disfrutando del básquetbol, respirando básquetbol y como a nosotros nos gusta, formando y fomentando lo que es la camaradería en el básquetbol. Esto todo en el marco del aniversario del club de los 16 años. El 8 vamos a tener un cuadrangular en versión femenina y masculina sub-17, después viene el 15, versión femenina y masculina categoría adulta, y el 22, la premiación y también el encuentro con los niños para todo lo que es el término de nuestra celebración de los 16 años del club. Hoy día nos encontramos acá en el Coliseo La Tortuga, bueno, personalmente la primera vez que vengo, yo creo que para la mayoría igual, un hermoso coliseo, el coliseo más grande que tenemos a nivel nacional. Fue una actividad muy enriquecedora, yo creo que para todos, como digo, es un hermoso, una infraestructura hermosa, hoy día jugamos contra cielo tronador y en todas nuestras series nos fue bien, gracias a Dios, y creo que los niños y niñas dieron lo mejor y lo pasaron muy bien. Así que dar todo el agradecimiento al mundo por la acogida y por la invitación. Así que los esperamos allá para el partido de vuelta y eso, muchas gracias a todos. Bueno, hoy día nos trasladamos con nuestro club, acá a la Tortuga de Talcahuano, ya con todas las series, la U9, U11, U13, en damas todo competidor, ahora en esto es un competidor para tener una jornada de básquetbol, un festival hermoso, en donde tuvieron los niños la posibilidad, algunos, de conocer este gimnasio, que es el coliseo más grande de Chile. Lo hemos pasado súper bien, los agradecimientos, cierto, bueno, a toda la gente que nos acompaña, a los papás, a las mamás de nuestro club, también a las personas que nos invitaron acá, a los jugadores que estaban muy comprometidos y jugaron y dieron lo mejor todo el rato, y también agradecer el apoyo que nosotros recibimos de parte de la municipalidad, del alcalde, cierto, y eso, o sea, en general, cuenta alegre, estamos trabajando para ir haciendo más cosas y que los niños tengan la posibilidad de conocer y también seguir practicando este deporte tan hermoso como el baloncesto. ¡Suscríbete al canal! 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 Gracias.